...de la prensa colombiana, una segunda pregunta. Es sobre el proceso de paz. Estados Unidos ya comenzó el proceso para remover a los guerrilleros de la FARC. Disculpe, ¿cuál es la pregunta? Ya comenzaron en Estados Unidos el proceso para remover a la FARC de la lista terrorista de Estados Unidos. Los miembros guerrilleros de FARC, cuando usted estaba en Cuba, ¿Usted dio la posibilidad de que se considere a Simón Trinidad liberarlo antes de tiempo? Sí. Bueno, mire, tuvimos una buena reunión respecto de esto y agradezco la oportunidad para reunirme con los líderes del FARC. Fue una conversación seria y creo que fue una conversación muy constructiva, pero no sé a dónde fue la interpretación respecto de Simón Trinidad. Fuimos muy claros de que él no es parte del proceso de paz. Así que no es parte de esta conversación y tampoco de este proceso. Él está cumpliendo sus responsabilidades por el trato hacia personas ciudadanas de Estados Unidos. Así que estamos preocupados de que consistentemente, y así como Aronson también está preocupado. Con respecto a la designación del grupo terrorista, continuadamente miramos la designación de terrorista y distintos grupos, como lo hacemos con distintas partes del mundo. Así que yo iría con respecto a esto, si la FARC logra la paz y la FARC cumple con el acuerdo y mantiene los elementos del acuerdo que ahora están dentro de las cuatro esquinas del documento que esperamos que se firme, y si ellos se desarman y mantienen actividades de paz y dejan la violencia y cumplen con este acuerdo, será algo natural que, dado el contexto de nuestro proceso de revisión, que los Estados Unidos tomen en cuenta los pasos que ellos tomaron, que podría cambiar o no podría cambiar la situación, pero obviamente sería parte de una nuestra.